El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas humanas y de los pueblos. La práctica asidua de la fraternidad es la tranquilidad del orden. Es obra de la justicia y efecto de la caridad. Sabias palabras de San Agustín, muy bien necesitadas para nuestro tiempo, para esta crisis social que estamos viviendo en nuestro país. Y cada uno de nosotros, de donde está, propice el diálogo, la unidad, la fraternidad. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.